OneCoin Con fecha del 5 de julio de 2019, la página web BehindMLM Nos trajo un artículo con el título Estafadores de OneCoin celebran evento en Italia Autoridades hacen arrestos Hola, mi nombre es Javier Saavedra Y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas Mi idea al hacer este tipo de videos Es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías Te invito a que te suscribas al canal y actives la campana Para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo El artículo en cuestión dice Los estafadores de OneCoin en Italia celebraron un evento en Verona hace pocos días Cuando los asistentes llegaron al aeropuerto para salir de Italia Después del evento, las autoridades intervinieron e hicieron varios arrestos OneCoin fue prohibido en Italia en el año 2017 Ese mismo año, las autoridades italianas multaron a OneCoin con 2,5 millones de euros por incumplimiento A pesar de que OneCoin fue prohibido en Italia Los estafadores continúan promoviendo el esquema Ponzi a nivel local El grupo de Facebook IMA Italia Independent Marketing Association Italia Detalla un evento realizado hace pocos días en Verona, una ciudad al norte de Italia De acuerdo al material promocional, el evento de Verona estuvo a cargo de Simon Lip, Javier Zahid y el promotor italiano de OneCoin, Luca Miatton Como parte de un comunicado de prensa que detalla las incautaciones digitales Los fiscales de Roma revelaron una investigación sobre 6 promotores de OneCoin En el recuadro verde dice Las investigaciones coordinadas por el Ministerio Público de Roma Permitieron determinar una estafa bien diseñada por parte de 6 promotores italianos Algunos de los cuales aún están activos en el noreste Con edades comprendidas entre los 23 y los 52 años Donde también había participado el abogado representante de una compañía romana Para la formación empresarial Esta investigación condujo al arresto de 3 promotores de OneCoin en el aeropuerto internacional Orio al Serio Los arrestados llevaban consigo 117.840 euros Que las autoridades afirman son procedentes de la inversión ilegal de OneCoin en el evento de Verona Desafortunadamente las autoridades italianas no han nombrado a los promotores de OneCoin que fueron arrestados Es poco probable que los promotores locales de OneCoin en Italia estuvieran tratando de salir de Italia Por lo que es probable que Simon Lee y Javid Zahid estén entre los detenidos Además de arrestar a los estafadores de OneCoin Las autoridades italianas también afirman haber incautado 100 sitios web y cuentas de redes sociales relacionadas con OneCoin Seguimos pendientes por si las autoridades hacen más anuncios sobre los arrestos Permanezcan atentos ¿Y por qué el título de este video de promoción en Italia continúa pese a su prohibición y arrestos? Porque aunque la página web de la Guardia de Finanza o GDF por sus siglas en italiano Informó de estos arrestos el pasado 4 de julio de 2019 Si vamos a la cuenta de Facebook de OneLife IMA Italia Vemos por los últimos spots hechos en las últimas horas Que la promoción de OneLife OneCoin en Italia Continúa pese a su prohibición y los arrestos Esto debe ser por como dice el refrán popular El show debe continuar ¡Cara! ¡Zymo! ¡Advivo! ¡Hey Jay! ¡Roberto! 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 ¡Cita! Su continuously,νο Parliament ¡Ahora deқ자! ¡I più grati! El clan va aqui A LA VIA PERLA ¡A Antiélis! ¡I'm los de la Reson Fms! 1 coin como siempre les he dicho lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender si educarse en el tema del bitcoin y las criptomonedas si te gustó el vídeo de hoy recuerda suscribirte al canal darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo vídeo regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este vídeo con algún amigo o familiar así que nos vemos en el próximo vídeo y